Y en nombre de George Floyd y de cientos de otros que han sido muertesmente muertes en este país, tenemos que evolucionar. Lo escribió. Porque él mismo cree en las cosas que está diciendo, ¿viste? Porque claramente no vas a hablar tan fervientemente de algo tan importante sin haberlo escrito vos mismo, por lo menos. O sea, eso no tiene nada de mal. Quitemos eso completamente de la discusión. Yo quiero que quede una cosa clara, en principio. Estoy de acuerdo con lo que dice Logan Paul hasta cierto punto. Estoy de acuerdo con que, con el hecho de que no es suficiente solamente no ser racista. Sino que hay que empezar a señalar un poco a la gente que es racista. Lo que pasa es que no podemos tener definiciones distintas de lo que es ser racista. Ser racista es una persona que odia a otra persona por su raza. Que odia. Una persona que activamente espera el mal de una persona solamente por el color de su piel. Primero tendríamos que estar de acuerdo en que todos sabemos eso. Porque la gente insiste en actuar como que el racismo pueden ser cosas distintas dependiendo de las capacidades que tiene uno para visualizar la realidad. Lo que dice Logan Paul no está mal en ese sentido. Lo que dice Logan Paul es bastante obvio. A ver si se entiende. Han surgido varias opiniones sobre el tema de este video. Y es una porquería. Es una porquería la situación que este video ha estado generando. Porque yo no es por demigrar el valor que pueden tener ciertas palabras. Pero leí un comentario que me llamó mucho la atención acerca de la gente que señala que este video salió porque es un tema del que se está hablando en este momento. Y es un influencer que depende de que la gente hable de él para que su carrera siga adelante. No es la primera vez que Logan Paul habla sobre un tema relevante para el momento. En ese plan. En el plan de yo me preocupo. En el plan de yo entiendo que esto está mal. Yo entiendo que... Cuando fue todo el tema de la cagada que el tipo se mandó. Él mismo fue como yo entiendo que el suicidio es algo terrible. Y hay que hacer que la gente busque ayuda. Entre las varias disculpas que el tipo ha dado. Entre los varios videos intentando ser humoralistas que el tipo ha hecho. Finalmente cumplió su cometido. Cumplió el cometido de que la gente... Empece a decir... ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Logan Paul hizo algo bien! ¿Qué hizo exactamente Logan Paul? ¿Qué es lo que se supone que hizo Logan Paul? Habló. Habló sobre cosas que... Si sos el tipo de persona que agarra y dice... ¡Oh! ¡Logan Paul por fin está haciendo algo bien! Son cosas que vos ya pensabas. Y eso es lo que me molesta un poco. Porque vivimos en un momento en el que la gente famosa o la gente que se cree ciberactivista en internet... Se divide por estratos. Y está este estrato que se trata de... ¡Oh! ¡Ayudo la causa hablando de ella! Constantemente. Todo el tiempo. ¿Viste? Y creo que se entienda una cosa. Creo que existen ya videos que hablan sobre este asunto. Hablar no es hacer. Creo que se entienda. Hablar no es hacer. Y normalmente cuando hablas de algo... Quiero que se entienda un poco este asunto. Cuando vos hablas de algo... Que es obvio... Pero lo decís y lo repetís porque... ¡Ah! Estoy ayudando a la causa. Lo hacés porque buscás esa validación. Se llama demagogia. Eso de lo que estamos hablando. Se llama... Me conviene que la gente diga... ¡Ay! ¡Qué bueno que soy porque estoy diciendo que el racismo es malo! Y le agrego una o dos cosas. Como por ejemplo... Eh... Los privilegios blancos. Boludo. No sabés que hay privilegios blancos. Sí, porque... Eh... Yo no tengo miedo de que me dispare la policía. Cada vez que salgo por eso hay privilegios blancos. Y tenés que reconocerlo. Porque si no reconoces, eso es parte del problema. No busca convencer a gente como yo, por ejemplo. Gente como yo no va a agarrar y decir... Sí, boludo. Creo que es cierto. Creo que hay privilegios blancos. Tengo que empezar a usar mis privilegios blancos para intentar... ¿Qué? Exactamente. Sí, ya soy un tipo que denuncia el racismo a otras personas. ¿Qué más querés de mí? ¿Qué querés? ¿Querés mi trabajo? ¿Querés mi auto? ¿Querés mi casa? ¿Querés mi computadora? ¿Querés mis amigos? Yo no sé qué más puedo hacer por vos por el hecho de haber nacido de esta forma. Y más allá de eso... Yo no voy a agarrar y voy a decir... Ay, posta, boludo de privilegio blanco. ¡No! Privilegio blanco es una carta que saca a la gente que se empapa de estos temas constantemente para desacreditar el accionar de las personas que están en cierto estrato. ¿Por qué? Porque divide y vencerás. Siempre dividiendo, siempre dividiendo. Porque ya no es una cosa de... No racistas contra racistas. Sino que tiene que ser una cosa de negros contra blancos racistas. Y contra blancos no racistas. Blancos no racistas. Contra blancos racistas. Contra negros. Contra negros que también son racistas. Y ya no es un asunto racial. El asunto racial era al principio, ¿viste? Yo quiero rememorar un poco cómo era cuando el señor Martin Luther King también hacía protestas impresionantes en la Casa Blanca. Y estaba lleno de gente blanca apoyando porque era enfermiza la situación de la gente de color en Estados Unidos. Era insostenible eso. Y la parte de la consigna nunca fue... No, la gente blanca de este lado. La gente que apoya el movimiento de este otro. Por un frente más amplio los latinos. Por otro los musulmanes. Por otro los de color. No, chabón. Se entiende. Y existe gente negra que es racista. Pero cómo nos falta el criterio, ¿no? Cuando escuchamos exactamente lo que queremos escuchar. Cuando nos dicen exactamente lo que queremos escuchar. Porque es una necesidad de la reafirmación constante de cada cosa. Que alguien mencionaba. No, pero no hay que estar investigando a cada persona que dice cada cosa para restarle valor a lo que dice. Porque uno puede estar realmente interesado en el tema. Porque Logan Paul probablemente es un tipo que ha reflexionado en todos los años. Esta gente que probablemente no conoce a Logan Paul. Esta gente que probablemente no ha visto el tipo de persona que es. ¿Cuándo? Por ejemplo, después de grabar un cadáver y después de decir. Puta, acabamos de ver a una persona colgada. Esto es terrible. Sí. Y se caga de risa, boludo. Ese es el tipo de persona que es Logan Paul. El tipo no le importa. Yo puedo poner las manos en el fuego. Por esto que estoy diciendo. Al tipo no le interesa la lucha. Al tipo le interesa que vos lo quieras. Porque él parezca que apoya la lucha. Pero apoyar la lucha no es. Bueno, me siento acá. Y hablo, y hablo, y hablo, y hablo, y hablo. ¿Te acaricia un poco la oreja? No, no. ¿Viste qué increíble que soy? Y todos están hablando sobre lo que yo oí. Logan Paul fue y agarró y dijo. Che, me están dando bola a mí por lo que dije. Cuando no deberían darme bola a mí por lo que dije. Sino a lo que dije en sí. ¿Y saben por qué no hace eso? Primero, porque al chavo no le importa. Porque esto es buenísimo para su carrera. Porque los influencers realmente, socialmente, se han convertido en una especie de sanga. En una especie de garrapata social. Una garrapata sociológica que chupa la sangre del alma de cualquier tipo de manifestación que haya. Sobre derechos humanos. Sobre cualquier tipo de persecución de los derechos civiles que pueda llegar a haber. Pero no es solamente el hecho de que la gente con muchos suscriptores y la gente con muchos followers diga cosas. Y eso haga daño a los movimientos porque nadie presta atención a lo que dicen. Sino al hecho de que lo dijeron. Sino es el hecho de que, como somos influencers y antes no lo éramos. Han generado esta fantasía. De que cualquier persona puede agarrar y tener un millón de suscriptores. Un millón de seguidores. Un millón de no sé qué. Siendo gente común. Haciendo exactamente lo mismo. Me pongo el hashtag que está de moda. Me pongo la imagen de perfil que dictó. Que dictó a honestos para la manifestación. Y probablemente ellos mismos crean que les interesa. Pero ven que el resto del rebaño lo hace. Y el resto del rebaño somos gente probablemente con más seguidores que ellos. Y dicen, esta es la mía boludo. Hago tres videos al respecto en Twitter. Los pongo otros cuatro en Instagram. Historias. Pongo la imagen. ¿Y de qué se trata? ¿Qué se supone que es lo que estamos pidiendo? Creo que no les interesa. Yo, francamente, creo que no les interesa lo que se supone que están pidiendo. Porque es una cosa que me gustaría saber. Primero, si es que les interesa. Segundo, si es que les interesa lo que dijo Logan Paul. Porque una persona, repito. Una persona que es como yo. Que no cree en los privilegios blancos. No la va a convencer. Diciéndole. No, porque vos tenés que creer en los privilegios blancos. Eso es una caricia al oído de la gente que cree en los privilegios blancos. Para que ya no bese. El tipo hace un punto. Porque es cierto lo que está diciendo. Porque él reconoce que es rubio, de ojos azules y que tiene plata. Y a mí lo que me jode es que dicen. Pero no hay que revisar constantemente lo que dice la gente. Sí, hay que revisar de dónde vienen las cosas que escuchamos. Ese es el gran problema. No sé si se han dado cuenta. Pero vivimos rodeados de Twitter, de Facebook, de Instagram, de YouTube, de Snapchat. De Snapchat creo que ya no está más. De 80 canales de televisión, de 80 diarios virtuales, de 50 clickbaits por día. Pero es una cantidad de información que jamás ninguna generación del mundo hubiera pensado que iba a tener que enfrentar día por día. Lo mínimo que tendríamos que hacer es revisar de dónde viene. O sea, es importante saber quién es Logan Paul. Cuáles son las ideas que maneja Logan Paul. Y saber por quién se preocupa Logan Paul. Y yo no soy un experto en ese chabón porque ni miro sus videos, no me interesan. Pero ya he tomado doble ración de sus noticias de mierda, de las cagadas que se han mandado más de una vez. Y yo reconozco que el chabón es una basura de persona. Y hay muchas cosas que podés cambiar. Vos podés cambiar de opinión, podés cambiar de ideología, podés cambiar de ideas, podés cambiar de estilo de vida. Pero no podés cambiar cuando sos una basura de persona, no podés cambiar. No podés cambiar la calidad de persona. Podés cambiar la calidad de tus ideas. Podés expandirte. Pero desde el momento en que el chabón empieza a decir ¡Ay, me siento culpable porque tardé 25 años en darme cuenta de que el racismo es malo! No tardaste 25 años en darte cuenta. Tardó 25 años en ocurrir un evento que pone de acuerdo al internet sobre qué está bien. Porque quieras que no, así como más de una vez he defendido que existe ahora mismo una pseudo-guerra civil e ideológica mundial porque somos un montón de ciudadanos que nos estamos peleando constantemente por una amalgama de ideas que probablemente no comprendemos porque no paramos de darle nombres a todo. Pero existe también lo que se llama el represalia, ¿viste? Lo que se llama, ahora está bien, que le digamos a la gente lo que tiene que pensar. Porque somos bandos, porque somos... Porque tenemos banderitas por todas partes, ¿viste? Ahora somos como un equipo de fútbol donde todos los jugadores son quinceañeras que están enojadas con el papa porque no les mandó 50 pesos de más para ir al cine, boludo. ¿Entendés lo que quiero decir? Creo que fue medio... Creo que esa analogía fue medio una cagada, pero yo espero que se me entienda. Que a Logan Paul no le creo una mierda. Y a la gente que estuvo para decirle a Logan Paul de todo cuando fueron las cagadas que él se mandaba y ahora está ¡Qué bien, Logan Paul! Por fin estás haciendo algo bien. Esa gente, la verdad, me decepciona inmesuralmente. A esa gente no le creo tampoco. Porque si requerís que te hagan un par de mimitos en la oreja diciéndote exactamente lo que querés escuchar porque lo que dice Logan Paul no es absolutamente nada nuevo ni está haciendo un punto, como dicen algunas personas. Es todo lo que hace falta. Si todo lo que hace falta es que te den la razón es ponerle un par de herraduras nuevas al caballo blanco en el que te montaste para masturbar tu simpatía, boludo. La verdad es que, ideológicamente, en ideas no vales una mierda. No tengo por qué hacerte caso. Jejeje. Jejeje. ¡Gracias! ¡Gracias!